¿Qué es la vida de los padres? No para promover un futbolista maravilloso, sino simplemente para hacerles entender que para el niño el juego es placer, que el juego es diversión y que el juego antes que nada es formación. No quiero extenderme mucho, pero creo que es algo muy importante que tendríamos que tener en cuenta, que entre todos colaboramos para la educación de ese niño del mañana. Hay una vieja frase de Feren Puskas, el mítico jugador del Real de Madrid de la década del 60, que dijo Siempre le voy a estar agradecido a mi padre por los consejos que nunca me dio en fútbol. Y a veces los padres tenemos que entender que no estamos para ocupar el rol ni del maestro, ni del entrenador o el ayudador. Ocupamos otro rol de acompañante, de vigilante, de protector de esa educación que nuestro hijo debe recibir en el hogar, en la escuela y en el club. Un pedagogo brasileño que admiro mucho, Paulo Freire decía, en la cadena educativa y tres eslabones, primero el hogar, segundo la escuela y tercero el club. Pero si el primero falla, poco pueden hacer los otros dos. Familia, querida familia de nuestros niños futbolistas, procuremos tener cada día un mejor ser humano y sin lugar a dudas eso va a redundar en un mejor futbolista. Cuando un niño pierde un partido, esa derrota dura 15 minutos, pero ¿saben lo que pasa? Cuando un niño pierde la educación porque no se transmiten valores, esa derrota dura para toda la vida y nosotros tenemos que procurar que eso nunca pase. Gracias.